Pues acabará cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid deje de despreciar nuestro bien más preciado, que es nuestra sanidad pública. Cuando deje de insultar y de maltratar a los profesionales, pues dejarán de pedir los médicos y médicas de nuestra región y de los sanitarios de nuestra región que les den la oportunidad de poder cuidar bien a los pacientes. Yo creo que es una reivindicación tan de sentido común y es una reivindicación tan social que, bueno, que nunca ha sido atendida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que creo que, como ciudadanos, tenemos que empatizar en esa situación porque nos están robando nuestro bien más preciado, que es la sanidad pública. Y detrás de la sanidad pública va nuestra salud, de nuestros seres queridos y va el futuro que tenemos como sociedad y el futuro que tenemos como región que está perdiendo una de sus joyas más preciadas.